Voy a contarles la historia de una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó Su corazón supo amarlos porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos era placer y martirio Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin hombre Donde la ley nada puede, contra el cariño de un hombre Con el correr de los días, ella pensó en su futuro Y de los dos que quería, se entregó por fin a uno El que ganó su cariño, solo vivía para amarla Mientras el que la perdió, solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas, en donde todo bebía Quiso convertir en odio, todo el amor que sentía El mero día de la boda Más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento Hacia el templo caminó Había curado matarla, cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco, entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios, se oyeron varios balazos La pistola cayó al suelo, y ella cayó entre sus brazos .